Chicos, vamos a hablar de cine, va ahora en serio, bueno, en serio no. ¿Habéis visto el tráiler de la peli de Batman y Superman? ¿Lo habéis visto ustedes? Sí, 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 claro. Bueno, el que no lo haya visto, por favor, ahí va. A mí, a mí llamarme gilipollas, pero me pasa como el tema con words, o sea, llamarme gilipollas. Sí, gilipollas, hola, gilipollas. Sí, gilipollas. O sea, no entiendo esto, o sea, ¿qué mierda de lucha un tío que con una piedra se vuelve blandengue, sabes? Superman. Con una roca, Superman, que con una roca se vuelve blandengue, que te pasa, te la estás fumando, y luego otro que cuando sale de misión va con un chavalico joven en short, ¿sabes? Esa es verdad. ¿Qué guerra es esa? Está descompensado. Es que esta película no, conceptualmente no puedo con ella. ¿No? No. Pero no la has visto. ¿Sabes que se pelean esos dos, no? O sea, uno tiene superpoderes de verdad, o sea, uno puede levantar un edificio del suelo arriba, te quema con los ojos, vuela, da superhostia, el otro no tiene nada. Tiene dinero, se compra un coche bueno. Un coche molón. O sea, la película es... Oye, tú no sé qué, ya me da... Y entonces llega, le da una colleja y le arranca la puta cabeza. Oye, la podría ser. Se ha acabado la película. Sí, hombre, pero... Sería un corto. Pero no... Pero no... Pero no es una hostia, te voy a hacer daño, es Batman. ¡Pap! ¡Bum! Pero ojo, Berto, que en el tráiler no los hemos visto pelearse, que a lo mejor lo que pasa es que están enfadados, que no se hablan. ¿Todo? Sabes que van a la peli de que... ¡Ay, mira, ahí viene Batman! Hay mucha tensión. Eso es verdad, hay mucha tensión. Le gira la cara. Le gira la cara. No te saludo. Bueno, por suerte, nosotros hemos tenido acceso al tráiler. Oye, Bob, ahora no lo está diciendo, pero nos han dicho una cosa que es maravillosa. Sí, yo es que a mí eso me genera una gran pregunta. La peli explica por qué se han enfadado. Eso es verdad. Porque a mí lo que más me interesa de todo esto es saber qué ha pasado entre Superman y Batman para que estén enfadados y hagan una película de esto. A mí lo que me interesa, Bob, es por qué has atravesado un escaparate con la cabeza. Eso también es interesante. Oye, pues al final no me ha quedado mal puesto el anulicaje. No, es verdad. ¿Por qué se han peleado? Claro, ¿por qué se han peleado estos dos? O sea, había habido algo raro. Mira, chicos, versión española de la película. Esta sí se entiende, hombre, y tiene sentido. Mira. En un país lleno de políticos corruptos, un superhombre está dispuesto a liderar el cambio. Los problemas no se resuelven con palabras mágicas ni con conjuros caribeños. Él ahora ya es de la casa. Son propuestas que no funcionan. Creía tenerlo todo bajo control. ¡Mir, la, ir, la, ir! Hasta que su némesis llegó de Gozangluña, Albert Rivera. Algunos no vamos a caer en el populismo. Los dos luchan por regenerar la democracia. Los dos con un mismo superpoder, el don de la palabra. Porque saben que podemos ganar. Yo creo que hay que ser humildes y a la vez ambiciosos. Del director de Casta Blanca y el productor de Rezacón en las encuestas, en mayo de 2015 llega... Iglesias versus Rivera. Municipal World.